Bueno, y terminaron las vacaciones de invierno y se espera un masivo regreso hacia Santiago este domingo. Queremos saber los detalles de las medidas que se están tomando al respecto y por eso tomamos contacto a esta hora de la tarde con Pablo Figueroa. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jacinta. Como tú lo acabas de decir, mañana se retoman las clases en la mayoría de los establecimientos educacionales. Por ende, se espera un masivo regreso de vehículos a la región metropolitana. Ahora, hay situación de preocupación en el sector norte por la Panamericana Norte debido a los trabajos que hay en el sector de Lampa. Pero para tener más detalles nos encontramos con José Luis Sepúlveda, comandante. ¿Cuál es el balance que se puede hacer hasta el momento de la vuelta de vehículos a la región metropolitana? Hola, buenas tardes. Bueno, Carabineros ha implementado una vez más el servicio Plan Ruta Segura a lo largo de las distintas autopistas que ingresan y salen de la capital. Y para ello hemos desplegado un capital humano y logístico bastante importante, ¿cierto? Con la finalidad, obviamente, de prevenir la participación de las personas y los usuarios de las vías en accidentes o siniestros fiales. Para ello hemos, además, efectuado medidas de control que tienen que ver especialmente con el tema de la restricción de las velocidades en carretera, con controles con elementos tecnológicos, además de efectuar controles de alcohol, porque nos damos cuenta que la gente aún no toma conciencia de la importancia de no conducir cuando se ha ingerido alcohol. Y registramos accidentes y dentro de las causales directas siempre está ligado el alcohol. Bueno, como usted bien lo mencionaba, a nivel nacional hay un plan que se está llevando a cabo acá en la región metropolitana, en especial en la Ruta 5 Sur y la 6 y 8, que es donde se concentra la mayor cantidad de demanda de los flujos vehiculares. Como medida de mitigación, la Ruta 5 Sur, entre las 17.30 y las 23 horas, va a tener un sistema de 3x1 en dirección a Santiago desde el kilómetro 59 al 54. Y como usted también bien lo mencionaba, en la Ruta 5 Norte hay bastantes trabajos entre el kilómetro 10 y el 54, parcializadamente, en ambos sentidos de dirección hacia Santiago o al norte. Comandante, ¿hay algún número previo de cuántos vehículos ya han regresado a Santiago? Sí, tenemos un recuento hasta las 12 del día de hoy y han salido desde la capital un total desde el día viernes de 187.000 vehículos aproximadamente y han regresado 173.000 vehículos. Esperamos que estos vehículos lo hagan en forma gradual durante el día de la tarde. Le recomendamos a su vez que tengan las precauciones, las medidas de autocuidado en la carretera, de que no sobrepasen las velocidades que están estipuladas en diferentes zonas, de que revisen las condiciones de su auto, planifiquen el viaje y lo hagan en lo posible dentro de un horario con luz día. Comandante, lo saco un poco del tema para llevarlo a lo que está ocurriendo ahora. ¿Hay una estimación de cuánta gente acudió a la marcha de la AFP que se está ocurriendo en este momento en el metro de los héroes? Sí, positivo. Estimamos un cálculo aproximadamente de 50.000 personas que se adhirieron a esta marcha, ¿cierto? En su mayoría gente adulta, grupos familiares que se desplazaron desde Plaza Italia hasta el sector de los héroes y hasta el momento se ha registrado sin ningún inconveniente. La autorización es hasta las 14 horas, ¿verdad? Sí, la autorización que se mantenía la Intendencia Metropolitana es desde las 11 horas hasta las 14 horas. ¿No se han registrado problemas en el transcurso de la mañana? No, no ha habido ningún problema con respecto a esta marcha. Obviamente, el volumen de personas en un momento determinado le va a causar diferentes desvíos de tránsito para mitigar un poco la situación que ocurría al inicio de la marcha, pero está completamente normal, al igual que las rutas de este momento. Muchas gracias, comandante. Bueno, Jacinta, ya escuchamos de palabras a José Luis Silva. Comandante, acá, los detalles tanto de la vuelta de vehículos para esta tarde a la región metropolitana, tanto como a la estimación de la gente que participó de esta marcha contra la AFP. Claro, cerca de 50.000 personas, nos detallaba recién carabineros, es la asistencia de esa marcha acá en Santiago y también con lo que ocurre con el retorno de personas a Santiago luego del término de estas vacaciones de invierno. Muchas gracias, Pablo, que estés muy bien. Buenas tardes.